concretamente que quedé con ese tema en la cabeza, el tema de la película ¿qué película es? ¿cómo llevaste esa película? ok, yo estuve en un reality show aquí en la televisión en Perú ¿cómo? ¿en Perú? ¿puedes decir el nombre? sí, sí, se llamaba Churroba Chamba eran como que trabajadores que fueran simpáticos Churro, Churro de Churrito y Chamba de Trabajador ah, mira, qué interesante sí, 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 nombre muy muy de acá y recuerdo claramente que bueno, tenía competencia y Domenico, un gran amigo a quien quiero y aprecio, y Paul eran unos tipos de 1.90, son unos tipos de 1.90, uno ahora está en España el otro está aquí, es mi gran amigo con características que tú decías chico, que esto es un tallado, ¿cómo es que es el meme? es un papucho y yo era como pequeño y tal, pero yo sabía que yo tenía mi flow, mi baila, mi carisma y yo no me dejé, ¿no? gané y el premio allí era ser modelo de una campaña y además tener oportunidades y en esas oportunidades de trabajo apareció esta película en esta película buscaban interpretar un venezolano que fuera migrante pero que además la persona que caracterizar a este personaje tuviera esa ventaja de poder comunicar porque era un vendedor de arepas y yo era perfecto pero la película, ¿cuál es el nombre de la película? mi novia es él mi novia es él ya salió esa película y todo sí, esa película está en Amazon Prime ahí la puedes ver en Premiere mi novia es él pero con ese nombre ¿cuál es la sinopsis? más o menos porque resulta que es una un extranjero llega a la selva amazónica del Perú allí conoce a una charapa que es una chica de la localidad pero resulta que esta persona o esta o esta chica tiene como que un tema de de legalidad con un hotel que este extranjero quiere comprar y viene un tipo y se hace pasar por la chica se pone pelucas y además es como ¿dónde están las rubias? que ese tipo de comedia toda loca ok ah, es comedia o sea, bien sí, sí, es comedia es comedia y ella enamora a este a este muchacho pero en esa zona hay un venezolano que siempre vende arepas y ese personaje pintoresco es el que le da el toque de humor a toda la trama así que yo salgo de principio a fin y siempre me ocurre algo me cae un poco en la cabeza pasa algo tengo diálogos directos con el protagonista o sea, que es un personaje que se puede decir que es importante claro, de hecho para mí fue yo lo tomé como un personaje de destajo estaba llegando de nuevo a un país y yo dije bueno, es una oportunidad no es un personaje principal pero y resulta que cuando cierran o sea, que vamos al extreno a la van premier y luego salimos la prensa conmigo y todo el mundo y o sea, era una locura porque claro mi personaje es esos personajes que se te quedan y te enganchan y te hacen mantener esa energía durante toda la la trama ¿no? claro, tuvo cierta relevancia y en Perú la vio mucha gente o normal sí, en Perú sí y estuvo en cines de hecho a mí la han visto personas en Argentina en Chile porque como te digo hay mucha química entre estos países como Colombia Venezuela y Brasil así pasa con los países de este lado ¿no? claro que básicamente son Bolivia Ecuador Perú Chile Argentina Uruguay así nosotros como que nos dividimos Panamá Colombia Brasil y Venezuela son muy parecidos y es por el tema geográfico cultural así pasa acá entonces la película tuvo una repercusión y chévere ahí conoció a un gran amigo que de hecho todavía estamos en contacto por Whatsapp y todo que es Gregorio Pernilla el Titi es bastante conocido en Perú es un actor no, es un actor colombiano muy conocido trabaja en El Señor de los Cielos Gregorio Pernilla yo capaz si veo una foto lo que pasa es que yo tengo años que no veo como televisión ni novela ni seta años sí, sí es un actor es un actor de películas y novelas y series en Netflix HBO capaz veo la foto y sé quién es ¿te acuerdas la isca del mariachi? bueno una serie yo creo que ahí ese tipo de contenido pierdo no, no lo ves mucho bueno él se volvió un gran amigo y me dijo mira vente a Mariam y tal pero bueno